He aquí la esclava del Señor, hágase heble según tu palabra. Siempre quise llevar a la Santísima Virgenia en mis hombros, pero mi espalda no lo hubiera soportado. Año tras año, veía a los miembros de mi familia cargar procesiones y yo anhelaba hacer lo mismo, pero no podía después del diagnóstico del doctor. Las procesiones son muy pesadas. El peso que se lleva en hombros representa el pecado, nuestras preocupaciones y todas las adversidades que encontramos en la vida. Justo cuando tus rodillas no pueden más con la carga, se quiebran y te vienes abajo. Un nuevo respiro. Cuando pienso en la Semana Santa y en las procesiones, las bandas, las elaboradas alfombras de acerrín y flores que adornan las calles de la antigua Guatemala, que tardan horas e incluso días en hacerse. Y en un momento, la belleza del arreglo y la energía que dedicamos a su elaboración se acaban. Solo así, pareciera que en esta vida, nada dura para siempre. Hubo un año en el que encendí la televisión porque sabía que mi mamá era parte de esa procesión y la enfocaron. La vi con sus ojos cerrados y supe, en ese momento, que ella estaba orando por mí. Es bello poder entregarle la procesión a alguien más, como un símbolo de esperanza, de perdón y principalmente como una bendición a quien la va a cargar. Todas esas personas llevando la procesión, caminando al mismo ritmo, saliendo con el mismo pie, con la misma convicción de caminar juntos hacia un mismo objetivo. Le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no podía hacerlo si quería servirlo? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Ahora, más que nunca, reconozco que hay tiempos de introspección, que ofrecen una oportunidad de tener un encuentro más cercano con Dios. Que la esencia de la Semana Santa se vive más allá de las tradiciones revestidas de coloridas alfombras. De las melodías de las marchas fúnebres, aromas de corozo e incienso, e incluso cuando no llevamos el peso físico, de las imágenes de Jesús y la Santísima Virgen María. Desde muy pequeña, quise cargar una procesión, a costas del sacrificio que esto conlleva, pero la condición en mi espalda no me lo permitió. Hoy, sin poder salir a las calles, retomo el verdadero sentido del símbolo de la cruz. De un Jesús sencillo, que renuncia a toda ausentación y extiende sus brazos como un llamado a recibirnos en su inmenso amor. Nunca se trató de mí, llevándolo a Él en mis hombros. Siempre fue, es y será Él quien me lleve, quien me sostenga y me acoja. Dentro de su sagrado corazón. Gracias. 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 Gracias.